Muy diverso. Felipe de Borbón cumplió el pasado miércoles 45 años. El príncipe ha dedicado toda su vida a prepararse para asumir en el futuro la jefatura del Estado. Informe Semanal ha reunido a muchas de las personas que han participado en sus años de formación. Y lo ha hecho en una semana en la que la reina Beatriz de Holanda abdicaba en su hijo de 45 años. Juan Antonio Tirado y Juana Martín nos acercan a la figura del príncipe de Asturias, heredero de la corona española. Don Felipe de Borbón ha cumplido 45 años en un momento delicado, tanto por la situación de crisis general que vive el país, como por los problemas que afectan a su propio entorno. Llega este cumpleaños con una buena valoración por parte de las encuestas y con la consideración de príncipe bien formado, discreto y prudente. En 2012 fue el miembro de la Casa Real que más actividades públicas llevó a cabo, 250, por encima de las 120 de don Juan Carlos. Siempre me impresionó en el príncipe, primero, su gran profesionalidad. Se analiza todos los asuntos minuciosamente. La gran información que tiene sobre cuestiones más diversas. Es una persona muy bien informada. Tiene una extraordinaria sensibilidad para el análisis de los problemas, una gran prudencia, una extraordinaria madurez. Yo tengo una impresión muy, muy, muy favorable del príncipe. Felipe de Borbón nació el 30 de enero de 1968, en un momento en que don Juan Carlos aún no había sido nombrado sucesor a título de rey. Eso ocurriría un año más tarde. En el Palacio de la Zarzuela de Madrid se celebra el bautizo del primer hijo varón de los príncipes, don Juan Carlos y don Juan Carlos. Una semana después de su nacimiento, se celebraba el bautizo en el Palacio de la Zarzuela, en un acto al que asistieron las grandes personalidades del régimen, junto con algunos exiliados ilustres, como don Juan, abuelo del niño, y la bisabuela, la reina Victoria Eugenia. Ambos fueron los padrinos. Su infancia, de niño alegre y simpático, está llena de estampas familiares, tanto en palacio como en diversos escenarios, en los que queda de relieve su espontaneidad y carácter extrovertido, en posados más o menos improvisados, o dando rienda suelta a sus gustos y aficiones. Siguió la enseñanza básica en el Colegio de Santa Elena y el bachiller en el de Santa María de Rosales, ambos de Madrid. El COU lo cursó en Toronto, Canadá. Y luego vinieron sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en Derecho con algunas asignaturas de Económicas. Él, cuando llegó a la universidad, era un poquito mayor que la mayoría de los jóvenes cuando llegan a la universidad, porque él había estado antes en las academias militares, pero era muy joven, era una persona, creo yo, bastante tímida, y pienso que le faltaba contacto con personas de su edad, por un lado, y por otro lado con personas que tuvieran cosas que decir en la sociedad española. Un año importante en su formación es 1995, cuando cursa un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad Norteamericana de Yorktown. El príncipe ha recibido a sí mismo una amplia formación militar en los ejércitos de tierra, mar y aire. Don Felipe juró la Constitución el 30 de enero de 1986, día de su 18 cumpleaños, en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados. Desde 1996 viene sustituyendo a don Juan Carlos en actos oficiales, de manera singular en la toma de posesión de presidentes en los países hispanoamericanos. Yo creo que el príncipe Felipe tiene una excelente preparación, tiene un muy buen conocimiento de la situación nacional e internacional, su, digamos, presencia y figura es suficientemente dignificada, y por lo tanto tiene los elementos suficientes como para asumir la función que la herencia dinástica le tiene destinado. Hay coincidencia en que la llegada de doña Leticia Ortiz a la vida del príncipe marca un antes y un después en su biografía. Cuando se hace público el noviazgo, don Felipe tiene ya casi 36 años y tanto desde algunas instancias oficiales como desde la prensa frívola hay cierta prisa por casarlo. Leticia Ortiz era entonces una conocida periodista de televisión española y su relación con don Felipe se convierte en una bonita historia de príncipes azules con final feliz. La boda se celebró en la Catedral de la Almudena el 22 de mayo de 2004, en una jornada histórica deslucida por la lluvia. Pese a todo, los madrileños se echaron a la calle en los festejos por la primera boda real en casi un siglo. Sí, sin duda el matrimonio y las posteriores apariciones de la princesa de Asturias han modificado y han contribuido a acercar la figura del príncipe. De hecho, me da la sensación de que gran parte de las críticas que se están realizando a la princesa de Asturias, por el contrario, lo que contribuyen es a humanizar a una persona que está en una relación de pareja y a una persona que es padre de dos niñas pequeñas. En el calendario personal de los príncipes de Asturias quedan grabadas otras dos fechas. El 31 de octubre de 2005 nació en la clínica Ruber de Madrid la infanta Leonor. En abril de 2007 vino al mundo la segunda hija del matrimonio, la infanta Sofía de Borbón y Ortiz. A don Felipe de Borbón le tocará reinar en un mundo muy diferente del que encontró don Juan Carlos a su llegada al trono. El príncipe está llamado a ocupar la jefatura del Estado en una España, la del siglo XXI, plenamente incorporada a Europa, enfrentada a problemas nuevos y abierta a nuevos horizontes. Hay algo casi como femenino en la corona hoy en día. Lo que la corona ha de hacer es estar siempre atento a momentos difíciles, a la consolación, a estar con gente que está en dificultades, con funerales, en desastres, por supuesto. Es decir, es donde se manifiesta la utilidad y estamos siempre pensando en la utilidad que puede tener la corona. En 1996, el príncipe presentó en Televisión Española el programa La España Salvaje, un acercamiento al mundo de la naturaleza. El medioambiente y las inquietudes ecológicas están entre los rasgos que acercan a don Felipe a nuestro tiempo y lo alejan de aficiones de otros reyes, borbones y austrias, que encontraban en la caza su principal entretenimiento. El príncipe ha sido más ecologista más de su tiempo que de la tradición, pero estoy segura que respeta y que entiende la tradición en ese sentido, aunque no la practique. 2012 ha sido el llamado annus horribilis de la monarquía española, enfrentada a diversos hechos que han perjudicado la buena imagen de la corona, algunos de los cuales llevó al propio rey a pedir perdón a los españoles. Aunque en ningún otro asunto ha revestido la seriedad de las imputaciones a Iñaki Urdangarín por su presunta implicación en el caso Noos. A partir de lo que conozco de él, pienso que todo esto que está ocurriendo tiene que tener un gran impacto anímico en su ánimo, porque son cosas que, por lo que yo sé, se oponen bastante, son opuestas a su manera de entender su propio papel, su propio papel como príncipe y como una figura importante institucional en España. En esa casa, tanto por parte del padre como del hijo, hay un sentido en la realidad, ha habido siempre un sentido en la realidad y supongo que en este momento lo están calibrando y además con todos los asesores que tienen alrededor. La abdicación esta semana de la reina Beatriz de Holanda, de 75 años, en su hijo Guillermo, de 45, ha servido para dar pábulo a los comentarios en torno a la abdicación de don Juan Carlos en el príncipe Felipe. La renuncia al trono es una tradición en Holanda, donde las tres últimas reinas, Guillermina, Juliana y ahora Beatriz, han abdicado. En España, el caso más claro de abdicación fue el de Carlos V en su hijo Felipe II, porque la abdicación de Carlos IV en Fernando VII fue más bien un golpe de Estado. Don Juan Carlos, en su reciente entrevista a Televisión Española, dijo que se sentía con fuerzas para seguir desempeñando su cometido. La abdicación depende exclusivamente del rey y es él quien tiene que decir si conserva la fortaleza suficiente y la salud suficiente para seguir soportando lo que es una responsabilidad de este tipo. A la hora de hacer una de abdicar hay que pensar en las circunstancias históricas en que se está planteando este tema. Planteado hoy, como dice usted, el día tal, el día de hoy, pues, naturalmente, la crisis económica y, en cierto modo, también, la crisis moral que tenemos delante no parecen aconsejar que se vaya a meter otro tema más, nada menos que el tema de una abdicación. La Fundación Príncipe de Asturias y, de manera muy especial, la entrega cada año de los premios que llevan su nombre figuran entre las actividades más queridas por don Felipe. En el escenario del Teatro Campo Amor, el 6 de octubre de 1981, el Príncipe dio el primer discurso de su vida. Si hay unos premios que don Felipe otorgue con especial satisfacción, esos son los Príncipe de Asturias de los deportes. La inclinación deportiva del Príncipe es una evidencia. En este campo, seguramente ninguna imagen ha quedado tan grabada como esa en la que aparece como abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Siempre te felicita y te sorprende lo que está puesto en el deporte, en el fútbol, en nuestro caso. Es una persona, ya te digo, cercana, humilde, sencilla, de trato muy humano, muy correcto, evidentemente, y, nada, muy puesto en el fútbol, la verdad. Muchas veces hemos tenido conversaciones de fútbol, de este jugador, del otro, de que nos costó ese partido y tal, y, bueno, siempre orgulloso de nosotros. Gracias al fútbol, a este deporte, pues he podido conocerle más de cerca, incluso un poco más en la intimidad. Han pasado muchísimas cosas, desde ser premiado como el Príncipe de Asturias hasta haber ganado, como he dicho, Eurocopas, Mundiales, Copas de Europa con el Real Madrid, Ligas, etcétera, y el recibimiento siempre ha sido muy caluroso, muy bueno, y de verdad que por encima de haber conocido también a una persona influyente para todos los españoles, también es una persona que en la intimidad se muestra tal y como es y cercano y muy amable. Mi relación con el Príncipe es cordial, de admiración y de respeto, no es que tengamos un contacto habitual o asiduo, simplemente pues cuando coincidimos en eventos deportivos, normalmente pues nada, nos saludamos y yo le tengo un gran aprecio y cariño. Don Felipe de Borbón, el heredero, sin prisa, sin pausa, sigue preparándose para ocupar un día el trono de rey de España. Quien será coronado como Felipe VI, tiene en su padre su gran maestro y también su principal valedor. Él está muy preparado, yo diría que de unos príncipes de Asturias de la historia de España, yo no estaba mal decirlo, de presumir, pero presumo de hijo que yo creo que es el mejor preparado. ¡Gracias!